¿Vos le contaste a Pedro tu momento acá como hincha hincha? ¿Lo contaste eso? ¿A Pedro a Troglio o a Pedro a mi hijo? A tu hijo, tenso, porque me contaste alguna, ¿la podés contar? Que vos venías y era de la banda en ese momento. ¿Era de venir? ¿Estamos hablando con el Toru acá? No, era de los bombos en algún momento. ¿Con el negro José Luis? ¿Con qué? ¿Con el chignon? ¿Con quién estamos hablando? Soy una especie de ahijado del negro José Luis, el loco fierro, el chubile, guisamón y Toru. ¿Mucho? ¿Pero te gustaba toda esa...? Me hacía el canche. En la época de la B, en los 80, iba mucho afuera, lo seguí toda la campaña. ¿Viste que se genera eso cuando un equipo de 100 debe seguir más? Mucho. Entonces iba mucho en el tren y a mí el negro José Luis me provocaba una fascinación muy particular. Me gustaba mucho verlo. ¿Era un loco? Me daba entre miedo y fascinación. Era una cosa que no sabía si me iba a pegar o si me iba a abrazar. Bueno, el tucu también, que ahora me lo encuentro acá y... ¿Lo conozco también? ¿Sí? El hecha de quien es el que está contando, los conoce a todos. Exactamente. Y era, la verdad que en esa época era una fascinación. Para mí yo entonces me metí ahí entre las... No es lo que es ahora. No. No, está bueno que lo cuentes por eso también. No es lo que es ahora. Está bien. No es que vendían entradas. En esa época sí había como un folclore... Exacto. Bien entendido. ¿Se fue todo el carajo, Ale? Y sí. Sí, obvio. Sí. Sí. ¡Gracias!